Hablemos de Cooperativismo Ya inscritos y siendo ya parte de la cooperativa de ustedes En esta ocasión vamos a descubrir a qué invitado especial Le tiene el día de hoy el doctor Gustavo Alarcón Muy buenos días a todos los cooperativistas Como todos los domingos queremos hablar de cooperativismo Del sistema financiero popular y solidario Para eso le hemos invitado al ingeniero Pedro Ceballos Gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Juan de Salinas Con quien queremos comentar cómo está la cooperativa en Sangolquí En un cantón de la provincia de Pichincha muy cercano a Quito Donde todo el cooperativismo del sistema financiero Ha tenido mucha actividad en este sector Y ahí está cumpliendo un papel tan importante Dentro de la economía popular y solidaria Bienvenido Pedro ¿Cómo están ustedes con la cooperativa Juan de Salinas Allá en Sangolquí Que es un cantón pujante de la provincia de Pichincha? Muy bien, muy buenos días doctor Gustavo Gracias por la acogida, por la invitación Es un gusto formar parte del sector cooperativista Juan de Salinas nos ha ido bien Nos ha ido bien, ha sido un periodo de cambio De cambio real Ya no hablamos tanto del cambio de normativa Porque ya ha pasado algunos años Pero el cambio de normativa obligaba a cambiar estrategias En las instituciones Entonces nuestra institución Hace aproximadamente unos tres años Tomó un modelo de gestión cooperativa Innovador, diferente, estratégico Donde se ha apalancado mucho en el sector De economía popular y solidaria real Entonces habíamos tomado varios de los proyectos Que la cooperativa había hecho Y ahora se ha convertido en un gestor De economía popular y solidaria Eso quiere decir que trabajamos con organizaciones De la economía popular y solidaria Otras cooperativas no financieras Sobre todo de transporte Ahora hemos tomado eso como principal nicho De mercado complementario Aparte de seguir trabajando en el emprendimiento El emprendimiento social, financiero, híbrido Trabajando con niñas, niños, adolescentes Algo que nos caracterizó Porque lo característico de nuestra institución Era que es una cooperativa Que se creó hace casi 50 años Ya en diciembre de este año son 50 años En un vínculo cerrado Era profesores del colegio Juan de Salinas Que es el colegio más importante de la localidad Constituyeron la cooperativa Y ellos daban una solución A un problema que tenían los docentes En ese tiempo En ese tiempo los docentes No cobraban los sueldos a tiempo En esa época se formaron muchas cooperativas también De los maestros Es interesante el cambio Que me acaba de decir Pedro En este cambio de filosofía O deber al cooperativismo Ya estamos claros Ahora somos parte del sistema financiero popular y solidario Y parte del sistema financiero nacional Nos ha tocado mirar completamente Todas las estructuras de cooperativismo Entonces ustedes también ya se adaptaron a eso Sí, 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 totalmente Entonces, claro, en ese tiempo Las personas se unían para satisfacer necesidades Se evolucionó primero la cooperativa Haciendo que la educación no sea solo formal Sino financiera Y en el enfoque de niños, niños, adolescentes Eso genera emprendimiento Pero hay una realidad que nos dimos cuenta En nuestro sector de mercado Ya, claro, la gran mayoría todavía De nuestros asociados siguen siendo docentes Y los docentes tienen la intención de educar Como propósito de realidad microeconómica en la localidad Entonces un docente unido Encomunadamente en un sistema cooperativo Lo que busca es asegurar la educación de los niños Y una forma de asegurar la educación de los niños De los educandos, como llaman ellos Es haciendo que los padres mantengan Estabilidad económica en sus negocios Entonces la cooperativa ya no solo podía atender a docentes Ya no se concentró en los docentes Ahora se concentró en los padres de familia Y los padres de familia son microempresa Entonces la cooperativa se abrió Abrió sus puertas Y comenzó a manejar microfinanza Con el enfoque de fortalecer el negocio De los microempresarios Que son padres de familia Y eso coadyuva a asegurar la educación De las niñas, niños, adolescentes Entonces fue muy interesante Esta evolución del pensamiento cooperativo Cambiaste completamente toda una estructura Que durante casi 40 años Llevaron ustedes como cooperativa Sí, así Y lo que hicimos es descubrir un modelo Porque al ser una cooperativa cerrada De docentes Era una cooperativa de consumo Entonces lo que hicimos Prácticamente de consumo Y satisfacer sus necesidades Por falta de pagos Que habían anteriormente en los gobiernos Y no tenían sus recursos Para educar en ese momento a los hijos Entonces era más de consumo Claro Entonces al hacer esta innovación De gestión en el modelo La cooperativa se hizo microfinanciera Entonces ahora el 70% De la cartera de la cooperativa Es de microfinanza Y tan solo el 30% Es consumo y vivienda Nosotros sí atendemos temas de vivienda también Entonces es muy bueno Muy bueno haber impulsado de esa manera Porque la microfinanza Da otra dinámica Y es la verdadera esencia De una cooperativa Pero ¿Cómo les fue a ustedes En esto de De funcionar a una cooperativa? Estábamos conversando Como ustedes hemos conversado Pero es importante Este proceso que ustedes tuvieron Porque No es necesario que las cooperativas liquiden No es necesario que las cooperativas Se hundan y Y perjudiquen al socio Si no también es ver Esa importancia que sus directivos ven Que ya su cooperativa No puede más Y puede unirse a otra cooperativa ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo pensaron? ¿Cómo comenzaron esta idea? Ya gracias por la pregunta Porque este es un modelo Es un modelo estratégico El tema de fusiones Aprendimos el modelo En una convención de la WOC De la Unión Mundial de Cooperativas Ahí es donde Por primera vez vimos Esta intención Que independientemente De cómo piensa la normativa Cómo piensa en nuestros entes de control Es una estrategia De modelo de gestión Entonces compartimos experiencias Ahí en esta convención Que hizo WOC En el exterior Y comenzamos a aterrizarle De forma práctica Aquí en el país Era una cooperativa También cerrada De vínculo cerrado Eran militares Del servicio pasivo Ellos Eran pequeños Y habían invertido En su institución Habían invertido bastante Pero en un momento Con la normativa La regulación Y los flujos Entonces su liquidez No le permitía Tener dinámica Es decir Ya no podían colocar Más cartera de crédito Y los inversores No podían retirar Los recursos Que habían invertido Entonces eso ya podía Los expositantes también Los socios Exactamente Entonces eso hacía Que ya tengan Una molestia Con la gestión Entonces claro Al venir con capacidades Capacidades de liquidez Capacidades técnicas Tecnológicas Lo que hicimos es Fusionar Sus intenciones Sus ideas Y poder atenderles Entonces esta estrategia Lo que hace Es fortalecer el sector A diferencia de lo que Otros puedan pensar Esta estrategia Realmente fortalece Al sector Porque nos ayuda A sumar para eficiencias Y hasta para llegar A eficacias Claro Entonces cuando Después de la fusión Los socios podían Los depositantes Podían retirar Sus recursos Sin problema Y no pasó Absolutamente nada En el sistema financiero ¿Qué tiempo les llevó? Buena pregunta Legalmente Unos seis meses Pero una fusión No termina Con la resolución Después de tener La resolución Por parte De la superintendencia Nos ha tomado Como dieciocho meses Estabilizar la fusión Para que todos los socios Se sientan Que son parte De una nueva entidad Tanto los antiguos Asociados Reciban a los nuevos Y los nuevos Se sientan parte De la entidad Entonces ahora mismo Estamos en un proceso Político Estamos en el proceso De elecciones Entonces anhelamos Que estos socios También participen Y ya formen parte De la entidad Ya de forma regular Pero para estabilizar Sistemas Talento humano Capacidades Normativa interna Dieciocho meses Pero vale la pena Vale la pena hacerlo O sea que Una fusión De esta De Casi Llevaría Un año y medio Más seis meses Más seis meses Prácticamente Dos años Pasamos de los dos años De la fusión Para poder Hacer Hace qué tiempo Hicieron ustedes Los primeros intentos De esta fusión En 2015 En 2015 hicimos A mediados de 2015 Iniciamos Cerramos 2015 En el último día hábil De diciembre de 2015 Llegó la resolución De superintendencia Entonces 2016 Y parte de 2017 Se trabajó Con la estabilización De la fusión Claro Porque ahí tienen Que ustedes también Acomodar cuentas De los socios Tienen que pasar Todo el sistema Contable Todo el sistema De libretas De ahorros De depósitos De pólizas Debe ser un trabajo Medio Bastante tedioso Tedioso Pero también bonito Sí, sí, sí Vale la pena Vale la pena Yo creo que Ahí en 2017 Estabilizamos nosotros La fusión ¿Qué lección Nos deja a nosotros? Estamos listos Para la siguiente O sea Vamos a seguir Vamos a continuar Impulsando Esta estrategia Este modelo De gestión Que aporta Con eficiencia Del sector Entonces Realmente es una ayuda Es una ayuda mutua Ahí digamos Que si aplicamos Principio 6 Claro El cooperativismo Porque una cooperativa Tampoco puede aguantar Mucho tiempo Si es que ya no da Con tantos requerimientos O con tanto presupuesto Que no puede dar O fallaron sus socios Internamente Hubo morosidad Tienen que buscar eso ¿Qué les aconsejaría? Bueno Ahí Aun cuando a los cooperativistas No nos gusta hablar De normativa Ahora Hay que entender La normativa Y digo yo Digo yo En nuestra institución Practicamos esto Hay que explotar A la normativa Es decir Hay que leerla Entenderla Y explotarla Todo lo que lleve Lo que conlleva Entonces De esa manera Uno se vuelve técnico Entonces las instituciones Debemos volvernos técnicas Más técnicas Entonces el oficial De negocios Debe ser más técnico Los jefes de agencias Más técnicos Los gerentes Debemos ser más técnicos Y por tanto Los consejos de administración También Entonces si hacemos eso Si podemos estabilizar Nuestra capacidad de gestión A la normativa Si la normativa Dice que estamos bien La superintencia No nos va a llamar la atención Entonces Se puede llevar a Mejoras Mejoras importantes Pero no es tan sencillo Porque hay resistencia Y a veces todavía Pensamos Los malos hábitos Del cooperativismo De hace años Claro Pensamos que todavía Estamos antes Y todavía protestamos Por algunas cosas De normativa Eso no es positivo Para hacerlo Entonces en nuestra institución Hemos aprendido A explotar la normativa Si la explotamos Nos hemos vuelto técnicos Y tratamos de aprovechar Toda coyuntura Que se genere Ese es el consejo Que nos hemos dado Y nos seguimos dando Y creo que pues Se puede replicar Para adelante Interesante Estos comentarios Que usted nos ha dado O sea Que no hay que cogerlo Y no hay que espantarse Tampoco los socios Mejor es un fortalecimiento Institucional Para De lado y lado Claro que sí Claro que sí Y en el manejo De la fusión En cambio Tener esa capacidad Técnica para usar Técnica para usar La normativa Hace que se Mancomunen La mancomunidad Es una palabra Que ya a veces Nuestros chicos Ya no deben conocer Pero la mancomunidad Es la capacidad De unir Sinergia De unir Para hacer sinergia Para hacer más fortalezas Entonces cuando se mancomuna En una fusión Todas las capacidades Todos los fodas De la institución absorbida El absorbente Funciona Funciona Y va bien No tuvieron ustedes problemas Con el consejo De administración Con los asambleístas De esa cooperativa Una curiosidad Porque ese es el problema Cuando se hacen las fusiones La renuncia propia De sus intereses A las A A la que Sea en beneficio De la colectividad Uno quiere Estar Peregne ahí Pero hay Fosas que le vienen atrás Y socios que están atrás Y que deben renunciar No tuvieron problema En eso No mayormente No mayormente Pero ahí yo debo destacar No una capacidad nuestra Sino la capacidad Del gerente De la cooperativa Absorbida Él pudo manejar Previo a la fusión Su asamblea Su directorio En un enfoque De eficiencia Y en un enfoque De mejora Donde iban a Ganar algo Entonces Cuenta mucho Esa capacidad De gestión Del gerente Anterior Para que Cuando vengan A nosotros Encuentren No puntos débiles No encuentren amenazas Y no encuentren Fortalezas Y oportunidades Entonces Como se pudo atender Sobre todo La capacidad económica Para poder Cumplir con depositantes Funcionó bien Ahora sí Ahora sí Hablemos De la Juan de Salinas ¿Dónde está ubicado Con cuántos socios Cuenta Cuántas agencias Tiene Juan de Salinas Está en el Valle De los Chillos Estamos como en el corazón Del Valle de los Chillos En el sector Que es Del monumento Al Choclo El Choclo El más conocido De todo Sí De todo San Gorké Sí Entonces a unos 50 metros Está nuestra oficina Matriz Ahí Desde ahí Se desarrolla Toda la estrategia Y se expande Ahora A una oficina Que está ubicada En el centro De Quito Y otra oficina Que está ubicada En Quitumbe De esta frente A donde va a ser La parada Del metro Del metro Tras del terminal En esas tres plazas Atendemos A toda la población De impacto Que tenemos ahí ¿Con cuántos socios Están actualmente Ustedes? Ahora tenemos Como 2.500 socios No superábamos Los mil Hace unos años Claro Porque eran cerradas Estaban cerradas Y eran del magisterio Sí Entonces prácticamente La cooperativa Ahí se Casi Casi Se triplica ¿Alguna experiencia Que nos pueda compartir Al frente de la cooperativa? ¿Con un socio? ¿Con un anécdota? Ah Gracias Bueno Hay bastantes Creo que nuestra cooperativa En este periodo La tomo como Una experiencia personal Y de construcción Del modelo de gestión De nuestra institución Tuvimos un problema De gobierno Hace unos meses Entonces Nuevo gerente Yo estoy No más Unos tres años Ahora en la institución Nuevo consejo De administración Nueva normativa Eso se suma Y da miedo Entonces tuvimos Un problema De gobierno Donde no nos Entendíamos Lo que queríamos hacer Con la nueva norma Con la nueva estrategia Con la nueva administración De la institución Entonces nos tomó Unos meses Entendernos ¿Por qué es una buena experiencia? Porque no pasó nada Es decir El mismo consejo De administración El mismo gerente La misma normativa Todos estamos juntos Trabajando En la misma institución Entonces nos hemos fortalecido Y en ese lapso En este lapso de tiempo Nuestra cooperativa Tenía algo menos De tres millones O sea que Deberíamos Deberíamos haber estado En el segmento cuatro Ahora superamos Los ocho millones y medio Es decir Que prácticamente La triplicamos O sea Todo es cuestión De comprensión Todo es cuestión De conversar Y de renunciar A intereses particulares En el cooperativo Exacto Eso es lo que se debe hacer En el cooperativo Salir de los intereses personales Aplicar los siete principios Tomar una estrategia Y trabajar juntos Ha funcionado Sí funciona Ese es un mensaje Grandioso Que No solamente Los cooperativistas Sino todo Todos los ecuatorianos Todo el mundo Todas las personas Debemos Llevarlo adelante Porque la única forma De poder salir Adelante En cualquier actividad De la vida Para terminar Un mensaje A los cooperativistas De la Juan de Salinas Y de todo el cooperativismo A nivel nacional Muy bien ¿Qué nos diría Con estas experiencias Tan buenas Que hemos compartido Para todos los cooperativistas De la función Del gobierno Corporativo Y de cómo salieron Ustedes con la cooperativa? Yo creo que el mensaje Es a creer En el sistema cooperativo Años atrás No podíamos decir este Hoy día Somos El 12% Del PIB Del país Somos muy importantes En el sector En Brasil El PIB De cooperativismo Es 5% Siendo un país Muy grande Y muy desarrollado En el sector Entonces Este es un modelo De gestión Que es el tercer Componente económico Del país Ahora la economía Ya no es privada Y pública Es privada Pública Y de economía Popular y solidaria Creo que debemos Creer en lo que hacemos Creer en el modelo Que estamos impulsando Cada vez se nos está Visualizando Somos ya casi El 30% Del patrimonio Del sistema financiero Comparado con la banca Tenemos el 30% Del patrimonio El 22% Del activos Del sistema Somos importantes Ahora Debemos creer Y trabajar Lo que sí hay Es que tomar Las buenas experiencias De todos Las malas experiencias Para convertirlas En oportunidades Como se debe hacer En un marco estratégico Si creemos En el sistema Trabajamos con técnica Nos empoderamos De lo que hacemos Y empezamos a volver A creer en la mancomunidad En el tratar de unir De hacer sinergias Estratégicas Entre las instituciones Este sector Se va a fortalecer más Y va a satisfacer Las necesidades Micro y macroeconómicas De la localidad Donde nos desarrollamos Así que hay que Seguir trabajando Muchas gracias Pedro Y muchas gracias A los cooperativistas Este es mensaje Que nos ha dado Pedro Que quede En nuestra mentalidad En nuestra mente Y que Llevemos adelante Tenemos que El cooperativismo Tenerle como fuerza Y lo único Que se olvidó De decirles Que somos 6 millones De ecuatorianos Que estamos En este sistema Financiero Popular Y solidario Como siempre Les he dicho Con el cooperativismo Si podemos Si podemos salir Y si podemos realizar Los anhelos De todos los ecuatorianos Muchas gracias Y hasta la próxima semana Muchas gracias Un gusto Gracias Hablemos de cooperativismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!